En la Sierra Cucapá De la Baja California Ahí en la puerta descansa Un amigo muy cabal Por apellido delgado Que el cielo mandó llamar Tuvo muchas aventuras Yo se las podría contar Pero no se trata de eso Muy humilde es mi cantar Amigos y familiares Lo queremos recordar El Valle de Mexicali San Felipe Y Ensenada Valle de la Trinidad Donde Pancho se paseaba Ya no lo verán pasar En su ubicable levantado Saludos a los que ya se fueron Ahí nos miramos al rato compadre Ardenme un lugarcito Allá en el cerro rayado Quien se lo iba a imaginar Que estando lleno de vida Le llegará Le llegará su final Todos sabemos bien Todos sabemos bien eso De grande su corazón El Valle de Mexicali San Felipe Y Ensenada Valle de la Trinidad Donde Pancho se paseaba Donde Pancho se paseaba Ya no lo verán pasar En su ubicable levantada ¡Suscríbete al canal!